Ejercicio 1, vamos a ir corriendo, ok, y ejercicio 2, vamos a, sorpresa, sorpresa, levantamos tanto como podemos las piernas y nos estiramos hacia arriba, y los brazos también, ok, y vamos, empezamos corriendo, 3, 2, 1, y vamos, vamos, moviendo esos brazos duro, rápido, vamos, pie y grueso, vamos, tenemos que ganar esa carrera, vamos, 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 rápido, 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 vamos, manos, piernas, bien, y repetimos, vamos, 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 ya casi, ya casi, bien, vamos con el de surprise, vamos, suelta, banda derechita, vamos, bien, ok, recuperación, y nos preparamos otra vez para repetirlo, eso es, dale, y vamos otra vez corriendo, dos rondas, y vamos, 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 y repetimos el mismo, vamos, vamos, bien, repérate, y repetimos el mismo, vamos, y repetimos el mismo, vamos, 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 rápido, bien, últimos dos, abriendo, y se% Secretary, espacielos, suelta derecha, vamos, haciendo la sorpresa, tendiendo Las rucazas y tiernas, Ok, una más. Último. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Ok.